Hoy tenemos una campaña que está hoy en los medios que se llama Verano en la provincia promocionando todos los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires esto acompañado, obviamente está en vía pública, en televisión, en los medios masivos, en medios digitales más allá de las ferias que hemos desarrollado a lo largo de todo el año donde el municipio ha participado siempre activamente difundiendo este destino y la verdad es que la temporada turística en muchos lugares de la provincia está siendo muy buena mucha gente que también a partir de la redefinición del dólar del año pasado elige, vuelve a elegir la provincia de Buenos Aires que sin dudas este lugar y tantos otros que para conocer lindos en esta provincia es un buen destino para que los argentinos elijan